Y esta noche ha llovido mañana y barro Y esta noche ha llovido mañana y barro Pobre del carretero que lleva el carro Quítate niña de esos balcones Que si tú no te quitas ramin de flores Que si tú no te quitas ramin de flores Llamaré a la justicia que te aprisione Con las cadenas de mis amores Dicen que los pastores huelen a cebo Dicen que los pastores huelen a cebo Pastorcillo es el mío y huele a romero Quítate niña de esos balcones Que si tú no te quitas ramin de flores Que si tú no te quitas ramin de flores Llamaré a la justicia que te aprisione Con las cadenas de mis amores Dicen que las pastoras huelen a lana Dicen que las pastoras huelen a lana Pastorcillo es mi novia y huele a retama Quítate niña de esos balcones Que si tú no te quitas ramin de flores Que si tú no te quitas ramin de flores Llamaré a la justicia que te aprisione Con las cadenas de mis amores Dicen que los pastores matan ovejas Dicen que los pastores matan ovejas También los labradores rompen las rejas Quítate niña de esos balcones Que si tú no te quitas ramin de flores Que si tú no te quitas ramin de flores Llamaré a la justicia que te aprisione Con las cadenas de mis amores Y a las puertas del cielo venden zapatos A las puertas del cielo venden zapatos Que si tú no te quitas ramin de flores Quítate niña de esos balcones Que si tú no te quitas ramin de flores Que si tú no te quitas ramin de flores Llamaré a la justicia que te aprisione Con las cadenas de mis amores Y arre bue, y arre vaca, y arre romero Y arre bue, y arre vaca, y arre romero Y estas son la canciones de mí Quítate niña de esos balcones Si tú no te quitas ramin de flores Que si tú no te quitas ramin de flores Llamaré a la justicia que te aprisione con las cadenas de mis amores Llamaré a la justicia que te aprisione con las cadenas de mis amores Llamaré a la justicia de las cadenas de mis amores